Bueno, estamos ya casi en la instalación de esta mesa de trabajo. ¿Para qué va a servir? ¿Quién les va a hacer caso? Vemos que lo están matando allá en tu estado. Así es. Bueno, nosotros vamos a seguir exhortando la responsabilidad que le corresponde al Ejecutivo Federal. Le vamos a seguir exigiendo que garantice que este proceso electoral sea un proceso limpio, democrático, sin la incursión del crimen organizado. Es muy lamentable. Ayer en un municipio dos precandidatos de diferentes partidos políticos fueron ultimados, uno a la hora prácticamente del día, el otro ya más tarde, ya en la noche. Vimos también acontecimientos de la propia policía estatal asesinando ciudadanos, que fue un tema que se viralizó en Michoacán. A mí me parece que es desastroso. Este gobierno, en realidad, ya se le desbordó el tema de la inseguridad. No hay... Vi las declaraciones del gobernador de Michoacán hoy en la mañana que podía proveerle de seguridad a cada precandidato. Imagínense cuántos precandidatos tenemos en el país. Prácticamente las calles se quedarían sin policías. Y eso no va a garantizar que no lo sigan asesinando porque ya se desbordó el tema. Diputado, en este caso, ¿van ustedes a...? ¿Qué va a hacer esta comisión? Porque vemos que no hay garantías de nada. Vamos a ver qué resulta de aquí, en torno a esta discusión, que podría ser una discusión estéril en determinado momento, pero bueno, vamos a seguir exigiendo lo propio. En este caso, vienen los presidenciables, van los militares a vigilarlos. ¿Se van a quedar inertes ante alguna agresión a sus protegidos? Porque dice el presidente que no hay que molestar a los... A ver, las elecciones, el problema es que les puedes brindar seguridad, pero la elección va a terminar y van a ser ultimados los que fueron advertidos de no subirse a un proceso electoral. Eso es lo que va a pasar. Va a ser el proceso más violento, lo vuelvo a recalcar. Y bueno, en lugar de utilitarios los candidatos, hay que usar otros implementos como camionetas blindadas y chalecos antibalas. Eso podría tal vez mitigar un poco y algunos van a tener que emigrar del país. Hay tentaciones de reelección a nivel federal. Incluso el gobernador de Sinaloa dice que hay que hacerle una curvita a la ley, hay que retorcerla. Son unos dictadores, eso es la verdad. Y lo que ellos quisieran es seguir gobernando este país. Este país ya despertó y abrió los ojos. Y bueno, vamos a ver qué ocurre. El 2 de junio ahí se va a ver, se va a visibilizar el tema. ¿Ya harían el llamado, digamos, formal desde la JUCOPO, desde la Cámara de Diputadas y Diputados, para que entonces se le entregue chalecos antibalas a todos los...? Bueno, eso yo creo que cada partido lo va a tener que determinar. Hay una condición de distritos que están en alto riesgo. A mí en lo particular, yo soy diputado por el distrito de Apatzingán, ya voy por la tercera ocasión. Pero la cosa no está fácil, es un tema complejo. Y bueno, yo creo que esto ya es el resultado de un mal gobierno y de no haber sabido administrar el tema de la seguridad pública y darle ese derecho a los mexicanos. ¿La coalición qué plan tiene para una vez que en el primer o segundo del 1 de marzo pues ya tengan un proyecto para proteger a su candidato? Nosotros ahorita estábamos platicando, los coordinadores del frente, nos vamos a reunir, vamos a exigirle y vamos a exhortar al gobierno que haga su trabajo. ¿Pero no los oyen? ¿Este grupo hará la diferencia en casos, por ejemplo, como el de Marabatío? Bueno, lo que pasa es que en Michoacán al menos hay más de 30 grupos delincuenciales y sobre todo nosotros como frente pues tenemos que cerrar filas en torno a lo que está ocurriendo. Es inadmisible que nos estén violentando de esa manera y que estén espantando a los ciudadanos. Y lo vuelvo a repetir, Morena es socio del narcotráfico en México y eso va a quedar en la historia de este país. ¿Te le quedo entonces lo demotas del narcopresidente? Sí, lo sigo sosteniendo, este es el narcopresidente y es un narcoestado. Gracias.